Este jueves se ha presentado en el Estadio de Atletismo Corona de Aragón el evento deportivo Popular Olympics, una iniciativa impulsada por Clínica Podium que pretende acercar el olimpismo y sus valores a la ciudadanía, con opción de albergar a mil participantes y con una capacidad de más de 3.000 invitados. Pues hoy venimos a contaros que abrimos inscripciones después de unos meses de duro trabajo con la Dirección General de Deporte y con un montón de patrocinadores que nos apoyan detrás. Hoy tenemos la buena noticia de abrir inscripciones y exponernos a ver si la gente coge de buen agrado nuestra iniciativa. Lo que queremos es que sea un día familiar, un día donde la gente no solo esté haciendo deporte sino donde venga a pasarlo bien con sus amigos y con su familia y por eso cuanto más estemos mejor. Se trata de una competición sin precedentes en España con más de 15 horas de pruebas atléticas para todos los públicos que se celebrará el fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de octubre. Consta de cinco categorías diferentes, velocidad, salto, lanzamiento, 110 metros, vallas y relevos y todas las pruebas se harán en equipos de cuatro personas. Voy a colaborar con la parte técnica, primeramente pues la explicación de cuáles son las pruebas que los participantes podrán realizar y sobre todo las instrucciones técnicas para hacerlo de forma correcta y sobre todo evitar cualquier tipo de lesión deportiva y demás. Tampoco es una prueba de máximo nivel sino está enfocada precisamente a cualquier persona a nivel popular que esté interesado en el deporte y a través de una modalidad olímpica como la que podemos ver muchas veces en televisión. Pero además los más pequeños tendrán también sus olimpiquis durante el domingo, unas olimpiadas dirigidas a niños comprendidos entre los 3 y los 14 años. El evento contará a sí mismo con una zona gastronómica, una feria interactiva para las marcas colaboradoras, escenario y un espacio lúdico. No solo es un evento de un día o de un fin de semana sino que ellos lo llenan de contenido, quieren hacer un trabajo preparatorio, una relación con los participantes, algo un poco más intenso de lo que solo venir el sábado o venir el domingo, participar en la competición o en la actividad deportiva y marcharse. Y desearles lo mejor y que espero que puedan aprovechar esta instalación que yo creo que es una instalación estupenda para el atletismo y para muchas más cosas como las que vais a proponer vosotros. Los próximos miércoles 21 y 28 de junio se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer la iniciativa. En el futuro los impulsores pretenden que esta primera edición de Popular Olympics se convierta en referente y se exporte desde la capital aragonesa a otras provincias del panorama nacional.